TITO RODRIGUEZ Tígame, tígame de una vez Bueno, porque se dice, acuérdate que ellos vivieron una época muy interesante De la inmigración puertorriqueña y en Nueva York, Estados Unidos Con ese éxito los dos enemigos Los dos enemigos, entonces, por ejemplo, Tito Puente fue el timbalero Por muchos años de la orquesta de Tito Rodríguez Entonces se dice como que Tito fue el que le dio apoyo cuando llegó y eso Entonces cuando Tito Puente entendió, me voy Sí Me voy o me voy Yo soy el tipo, yo soy el tipo Entonces, como que a Tito Rodríguez no le gustó eso Y empezaron un asunto De ahí que viene la famosa, yo creo que lo he contado aquí El famoso tema del que se fue no hace falta El que se fue no hace falta, hace falta que vendrá en las cosas de la vida Siempre había un tiradero en la salsa Siempre Ah, pero bien Entonces fíjate cuando él dice Avísala a mi contrario Que aquí estoy yo Que venga Que venga para que aprenda Sí, sí Que venga Que eso no salía en la prensa Pero se sabía No se sabía Se sabía Los tres primeros hijos de Gilberto Son de su primer matrimonio Oye Y como le llegaste hoy Lo demás Son Chacabana Por eso como le llegaste Me mandan la biografía Porque tú crees que esto es fácil Me la voy a mandar ahora mismo Y los tres primeros el Carvito Los tres primeros son de su primer matrimonio Y después los otros Son como la Chacabana Las que tienen la carita igual que la chiquita Por fuera Por fuera Por fuera Morales La doña Es lo que lo fue llevando Los domingos por la mañana Lo llevó Digo, miren Cuántos desayunos Te hicieron Te le digo Pongan dos más Que vienen dos más para casa No, no Así no Era así No, no Era así Con la fresca Álvaro ¿Cómo fue que lo hizo el tío tuyo Cuando llegó con un niño? No, así Llegó una Navidad Con, con, con Con, con Con las puertas Y dije Sorpresa Oye Un viejo descarado Un viejo Ay Mira Un sorpresa Un sorpresa Tuvieron que criarse Dios mío Que le damos macho Ante la feor Que ahora Con el machismo Antes era peor Y ahora Te hubiese aguantado eso Dios mío Ahí está Vamos a ver Vamos a ver un ching ahí Déjalo ahí a Mauri Que se va a ver un ching ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!